Y también los invito a que conozcan Alpine 300, que se unen a la marca Vento. Y aparte también tenemos la nueva tecnología, el Vente. Vente, se vincula a tu señal, a PASPRE y se vincula a tu vecino. ¿Y qué creen? Que le hicimos caso. Así es, nos acercamos al stand de Vento para conocer la Alpine 300, como recordarán. Se lanzó hace algunos días, es un modelo nuevo. Y a primeras impresiones, la verdad, me dejó sorprendido. Es una moto muy bonita, va a ser muy versátil. Como pueden observar en el video, estamos en un pequeño circuito que la marca Vento montó aquí en el sim. No se le podía exigir mucho a la motocicleta, era un circuito muy pequeño que tardaba yo creo que medio minuto en darle la vuelta. Pero lo que sí nos pudimos percatar es que la motocicleta deja buena sensación de confortabilidad. Creo yo, es muy cómoda. Y bien, no la pudimos probar a tope. La asiento se siente muy cómodo, la postura de la motocicleta se siente muy cómoda. Y algo a mencionar, en el video que lanzó la marca cuando lanzó este modelo, se veía o había algunas preguntas sobre la foto de los dos pasajeros, del piloto. Con la pasajera, que probablemente la moto era muy chica, porque la chica se veía, o el copiloto se veía que iba invadiendo la parte de la parrilla. Y no, debo de decir que no, se ve amplio el asiento de la moto, se ve amplio, igual y fue ahí un problema de visión. Y sobre la altura de la motocicleta, considero yo que está, te voy a decir, un poquito más del pie. Yo creo que alcanzo con medio pie, me queda perfectamente la moto, la siento segura, no la siento tan pesada. Y otro punto que vi, cuando me bajé de la motocicleta, en el pequeño circuito que montó la marca, fue de la pata lateral. Otra vez creo que Bento tiene esa falla. En primera me costó encontrarla, traía unas botas tipo militar, y me costó encontrar la patita lateral. No sé si fue impresión mía, nervio mío, pero me costó encontrarla. Inclusive iba a bajar hasta el parador central, porque no, no encontraba la patita central. Y cuando la quise recargar, hasta intento jalar la moto, porque quedó muy parada. Espero y no sea otra vez la misma falla que tuvimos con la de las creamer. Esperemos y no, esperemos solo haya sido nervio mío, porque si está feo que la moto quede muy parada. Pasamos a la ficha técnica, aquí no va a detener mucho, lo va a hacer rápido, lo vamos a ver en futuros videos. Ahí les tengo una sorpresita al final del video, me dicen qué les parece, los leo en los comentarios. El motor es 300 centímetros cúbicos, enfriado por aceite, es un motor carburado. Carburado, cuenta con 6 velocidades, va a entregar una potencia de 28 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto. La marca promete un rendimiento de 35 kilómetros por litro, esto yo lo dudo, recordemos que es un motor carburado. Ya les adelanto, en futuros videos lo veremos más detenidamente. Me sorprendió que evento haya puesto en la ficha dedicada a velocidad final, 130 kilómetros por hora. No me suena tan descabellado, creo que la moto los da igual y ya va muy forzada, pero creo que sí va a dar esos 30 kilómetros. Para que tengamos videos más a detalle, que podamos sacarle el top speed, pues ya veremos si es verdad o que da más. Les digo, no se me hace tan descabellado. Se siente un motor fuerte, se siente un motor que puede alcanzar velocidades mayores a 110, 120. Tengo que aclarar, yo no tuve la oportunidad de probarla más a fondo, que me hubiese gustado, pero no tuve la oportunidad. Pero ya tendremos la oportunidad en un futuro, vamos a traer videos, ya la vamos a traer con videos más detallados. Por lo mientras, les quiero compartir mis sensaciones que tuve en el sim. Espero les guste, no se olviden de apoyar el canal, de dejar sus comentarios, ya saben que los leo, les respondo. Todas las dudas que tengan, échamela ahí en los comentarios, yo se los respondo. Bueno, es más, me gustaría que dejaran en la cajita de comentarios que les parece este nuevo motor. Si les parece suficiente para una moto aventurera, o creen que se va a quedar corta, que le va a faltar poder, o que ni siquiera va a llegar a 120 kilómetros por hora. Y no con esto me refiero a que si tienes una 125, una 150, o una moto que no da más de 100, no la puedes sacar a carretera. Claro que la puedes sacar a carretera, obviamente tiene sus limitaciones. Pero de que te vas a divertir, te vas a divertir, traigas la moto que traigas. Yo, por lo menos, soy a esa idea. Si tú tienes una 125, adelante, dale, sin miedo al éxito. Y quiero platicar un poquito sobre la tecnología Ventec, este dispositivo novedoso que lanza la marca, que promete que la mayoría de sus modelos 2023 ya va a traer. Digo, no se me hace tan novedoso, me gustaría llevarlo un poquito más a fondo. Digo, a resumidas cuentas, es un dispositivo que vas a vincular por medio de Bluetooth a tu dispositivo celular, para que puedas controlar música, puedas controlar tus llamadas, e inclusive puedas tener comandos de voz. Y dictarle, ya sea algún mensaje, o pedirle que te lleve a cierta ubicación, y así no tengas que apartar las manos del manubrio. Eso me parece interesante, me gustaría que tanto se incorpora, que tanto lo puedo utilizar yo en mi vida diaria, y que no tenga que cambiar ningún otro dispositivo. Y pasamos al apartado de la iluminación. Una iluminación que a mi parecer es a destacar, les quedó muy bien. Se complementa con el faro principal, con las exploradoras, e inclusive hasta los handwars, también considero yo que tienen una iluminación potente. Las exploradoras que van sobre los sliders, que considero yo, no me gustaron mucho. Digo, es opinión muy personal. Me hubiese gustado otro tipo de sliders, una defensa más completa. Pero digo, es opinión muy personal. Ya después, en un futuro, si a ti tampoco te gustaron, ya las cambias a tu gusto. Y las exploradoras, digo, ya las conocemos. Venimos de la Screamer, ya conocemos estas exploradoras. Sabemos que son excelentes. Yo, por lo menos, nunca tuve ningún problema. Su faro principal, wow, en verdad que se ve espectacular, se ve muy bonito. Su faro y su doble salpicadera, para mí eso me dejó encantado. Les quedó muy bien en la parte frontal de la moto. En verdad, les quedó muy bonito. Y ya que estamos tocando el tema de la iluminación, quiero aquí dar un punto extra. Las tapitas laterales, las tapas laterales de la motocicleta cuentan con una iluminación auxiliar o de accesorio. No sé cómo llamarle. Igual que los cubre puños. Pero te hace muy visible. Aquí pueden ver, están las intermitentes. También tienen la función de tener luz blanca. Es muy fuerte esa iluminación. Entonces, te hace más visible para los carros. Considero yo, eso es un tema de seguridad. Entonces, pues bien, si esta motocicleta se considera una doble propósito. O una moto que vas a sacar más a carretera. Pues lo que necesitas es ser visible. Entonces, ahí punto bueno. Bueno amigos, ya concluyo este video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. No olviden dejar sus comentarios. Y les tengo ahí un spoiler alert. Esta motocicleta me gustó mucho. La verdad me dejó enamorado que la compré en el sim. Así es, no, no puede esperarme más. Luego, luego la compré. Y pues ya nada más estamos en espera. De que llegue, ojalá la marca se ponga las pilas. Y nos traiga nuestro nuevo aviónzote. Si quieren saber un poco más de la marca. Si quieren saber cómo comprar una motocicleta. Qué ofertas ofrece Vento. Escriban en la cajita de los comentarios. Todo lo que quieran saber. Y aprovechar que los próximos videos, pues va a ser de la motocicleta. La mayoría va a ser de Vento. Entonces, pónganse las pilas. Bueno amigos, nos despedimos. Por hoy ya fue todo. Quedamos muy contentos. Fue una exposición realmente sorprendente. Hubo muchísimas marcas. Hubo muchos modelos de motocicleta. El lanzamiento de la Alpina 300 nos dejó, wow, sorprendidos. Ojalá les haya gustado el video. No olviden de apoyarlo. Y nos vemos para la próxima. Nos despedimos desde el Salón Internacional de la Motocicleta.